Hoy te traigo uno de esos tutoriales que personalmente me encantan porque son súper sencillos pero a la vez son muy, muy útiles. Hoy te voy a explicar cómo puedes manejar cualquier televisor, cualquier pantalla, sea o no sea inteligente, a través de Alexa y comandos de voz. Yo soy Dani y esto es Lowput. Vale, pues lo primero que vamos a tener que hacer en este tutorial, obviamente, es separar en dos grupos. Por un lado, aquellos televisores que sean inteligentes y que además sean compatibles con el uso de Alexa. Y por otro lado, vamos a tener pues aquellos televisores inteligentes que no sean compatibles con Alexa, que por ejemplo, pues, o tengan un asistente inteligente como puede ser Google Assistant o no tengan asistente inteligente, o bien aquellos televisores que no son inteligentes. Así que empezamos por los primeros. Si tienes un televisor inteligente y es compatible con el uso de Alexa, pues va a ser tan sencillo como irnos a la aplicación de Alexa, que tenga pues este televisor, como te digo, y sincronizarlo a través de nuestro smartphone con la aplicación de Alexa. Y una vez que ya esté adentro, pues a través de comandos de voz, ya sea con el mando a distancia, utilizando pues el típico iconito del micrófono o a través del teléfono móvil, o desde cualquier altavoz inteligente con Alexa, por supuesto, que tengamos en casa, pues vamos a poder manejarlo súper, súper fácil. Pero creo que si estás en este vídeo, seguramente sea porque tienes un televisor que no es compatible con Alexa, o al menos no directamente, y quieres saber cómo puedes utilizar este asistente de Amazon. Así que vamos ahora con el segundo grupo. Y aquí vamos a distinguir dos pequeños subgrupos. Por un lado, aquellos televisores que, aunque no son compatibles directamente con Alexa, puede que lo sean, puede que lo sean en cierta forma, ahora veremos cómo, y por otro lado, televisores que no son para nada inteligentes, que no tienen ningún sistema operativo dentro. Entonces, partiendo del primer grupo, estos televisores pueden ser, por ejemplo, como es mi caso. Tengo un televisor de Sony que tiene Android TV y teóricamente no es compatible con el uso de Alexa, pero sí que a través de las skills de Amazon, que son, pues digamos, pequeñas aplicaciones, pequeños programitas, vamos a poder realizar ciertas configuraciones para que luego poder utilizarlo, para poder controlarlo a través de estos comandos de voz. ¿Cómo se realiza toda esta configuración? Pues la verdad es que es bastante fácil, porque lo primero que tenemos que hacer es irnos al apartado de configuración o en el apartado de aplicaciones instaladas de tu televisor, en mi caso, con un televisor de Sony, pues encuentro una aplicación que se llama algo así, ¿vale? Dependiendo, ya te digo, del sistema operativo, como sincronización con Alexa o uso de Alexa. Esta aplicación lo que nos va a permitir, como te decía, es a través de una skill que podemos encontrar en el apartado de las skills de la app de Alexa, en cualquier teléfono móvil, pues nos va a permitir realizar esa sincronización de una forma súper fácil a través de seguir los pasos que nos vayan indicando. Y una vez ya esté, como te digo, sincronizado televisor con la skill, pues vamos a poder decirle directamente a través de comandos de voz a Alexa, directamente desde el móvil, vamos, no hace falta ni utilizar el mando a distancia. Oye Alexa, apaga el televisor, enciende el televisor, oye Alexa, sube el volumen, baja el volumen y diferentes acciones que dependiendo de cada skill y dependiendo de cada modelo de televisor, pues nos va a permitir hacer unas cosas u otras. Estas skills están disponibles para televisores de Samsung, de LG, de Philips, de Sony, como te digo, así que te animo a que busques las skills dentro de su apartado y que lo pruebes con tu televisor para saber si es compatible o no. Pero claro, puede que tu pantalla no tenga nada de inteligente, que no tenga sistema operativo como tal o simplemente que no sea compatible con lo que acabamos de explicar, pues en este caso lo vamos a poder también solucionar a través de un dispositivo que seguramente ya conocerás, que son los Amazon Fire TV Stick. De este tipo de equipos ya te hemos hablado en muchas ocasiones y hay varios tipos. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un resumen de cuáles son los modelos y cuáles, digamos, son las características que lo adecúan para cada usuario. El modelo más básico que podemos encontrar de estos equipos es el Amazon Fire TV Stick Lite, del que hace bastante poco te mostramos la review completa. Este dispositivo, como te digo, nos permite reproducir vídeo con un máximo, una calidad máxima de Full HD a 60 frames por segundo. Además es compatible con HDR y tiene el nuevo procesador que hace que movernos a través de toda la interfaz o incluso cuando le requerimos bastante rendimiento, pues cumpla muy bien. Así que te recomiendo que le eches un vistazo si quieres conocerlo más a fondo en nuestra review, que como te digo, te la dejo por aquí. Luego tenemos el Amazon Fire TV Stick a secas, que la diferencia principal con el anterior es que por un lado sí que tiene el control del dispositivo, es decir, podemos controlar nuestro televisor a través del mando a distancia, tiene esa tecnología que es el HDMI CEC, nos permite apagar y encender a través de comandos de voz, que realmente es lo que estamos buscando, pero por contra no tiene el nuevo procesador, ese nuevo procesador que es bastante más potente, sino que tendrá la generación anterior, que bueno, es usable, pero es que no esperes un gran rendimiento a través de este equipo. Luego también está disponible el Amazon Fire TV Stick 4K, que es exactamente igual que el que te acabo de comentar, el Stick a secas, pero la calidad máxima será 4K a 60 frames por segundo. Y por último está el modelo más avanzado, que realmente no es un Amazon Fire TV Stick, sino que es el Amazon Fire TV Cube. De este también te trajimos la review hace bastante poco, relativamente poco, depende de cuando estés viendo este vídeo, pero este equipo ya se sale por todos lados, tiene una resolución máxima, bueno, es capaz de reproducir una resolución máxima de 4K a 60 frames por segundo, es compatible con HDR, además cuenta con la capacidad de funcionar como un Amazon Echo, es decir, tiene un altavoz inteligente y además es un Amazon Fire TV Stick, como te digo, todo en uno. En definitiva, si quieres conocerlo a fondo, si quieres el máximo rendimiento, la mejor calidad y obviamente tienes una pantalla que te permita reproducir todo esto, pues te animo a que lo conozcas a fondo en su review que está por aquí. Y el controlar el televisor a través de Alexa con estos equipos, pues va a ser tremendamente sencillo, porque solamente tenemos que configurarlos al puerto HDMI de nuestra pantalla, luego seguir la configuración que nos va a pedir Amazon para poder sincronizar nuestra cuenta con este dispositivo y una vez que ya esté configurado, será tan sencillo como, por ejemplo, pulsar en el botón del micrófono del mando a distancia y decir con cualquier comando de voz, utilizar un altavoz inteligente si lo tenemos por casa o bueno, si tenemos el Amazon Fire TV Cube, pues podemos utilizarlo también directamente a través de él. Así que bueno, espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido interesante y sobre todo que hayas descubierto una nueva forma para poder controlar tu televisor, sea cual sea el modelo, pero tenga la tecnología que tenga, vas a poder controlarlo desde los comandos de voz con Alexa. Espero que te haya gustado como te digo y si es así, pues por supuesto, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún próximo vídeo y yo con esto me despido. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.